HET CANON HET CANON del BitBoy Tayu Mi abuelo acaba de morir, pero aquí estamos todos esperando a leer este testamento Acababa de comprometerme con mi actual novio Mi abuelo no me llegara a ver en el altar, que era lo que mas queria, cuando el testamento se leyó todos quedaron bastante sorprendidos Las clausulas serian que el primero en dar un nieto, seria el que se quedara con toda la fortuna Obviamente a nadie le gusto esta clausula ya que lo que menos queria las mujeres de la familia, era tener hijos Después de unos dias cuando mas o menos se calmaron todos por mi parte mi novio me obligaba a quedar embarazada, para obviamente obtener la fortuna pero mas que lo hacíamos, no funcionaba El siempre me acusaba diciendo que era mi culpa y que yo era infertil, algo que realmente me ponia mal Aunque la verdad yo no queria casarme con el Mis padres me estaban obligando ya que el prestigio de su familia era lo que mi familia queria Pero todo eso cambio un dia en que lo miré con su secretaria Aunque le reclamé lo unico que tuve fueran precios por parte de el Mi autoestima estaba por los suelos Por otro lado mis hermanos no me trataban de la mejor manera En si, nadie de mi familia lo hacia era bastante triste Decido ir a un restaurante donde comienzo a tomar Después de algunas horas ya era bastante tarde se acerca un mes serio diciéndome que iban a cerrar pero apenas me sostenia de pie y vuelvo a caer en la silla y me quedo ahi No sabia cuantas horas habian pasado cuando escucho una voz bastante gruesa hablar Oye, oye levantate Ah, eh, que? Oye, escuchame quiero que te vayas ahora Miro hacia la persona que me habla y veo a un chico muy alto de cabello azul su mirada es intensa Yo, si apenas si entendía lo que pasaba me levanto como puedo realmente mi cabeza daba vueltas miro que el restaurante esta solo camino unos tres pasos cuando caigo al suelo trato de volver a levantarme pero no podía a lo cual alguien me toma para ponerme de pie cuando miro veo al mismo chico anterior me le quedo mirando gracias Apenas si puedo sostenerte como se te ocurre beber así Comienza a reir ni siquiera sabia por que Eh, eres guapo Oye, vamos quiero que te vayas Que mesero tan malo Mesero? Si, mesero malo tu jefe deberia enseñarte modales Mesero? Jefe? Crees que soy un mesero? Y... si, no? Por supuesto que no yo soy el dueño de este lugar Me le quedo mirando Pues que jefe tan malhumorado Ryo, el chico me mira bastante mal vuelve a acercarme a él quedando muy cerca de su cara Oye Sabes, mi vida es una mierda Y eso a mi que me interesa Miro mal al chico Eres el peor dueño del restaurante que he visto en la vida Comienzo a caminar trastabillando a lo cual el chico suspira y me toma de la cintura para cargarme Oye Cállate Camina conmigo hasta un auto y comienza a conducir Me relajo bastante y me quedo dormida nuevamente Cuando despierto me veo en el sillón Cuando me reincorporo miro al chico enfrente de mi Hasta que despiertas ¿Dónde estoy? En mi casa obviamente Ok, lo siento Tampoco es que podía dejarte ya tirada Escucho como me reclama Me da un poco de agua y me quedo mirando hacia todos lados Realmente es guapo Miro como trae un poco abierta su camisa ¿Qué tanto miras? Nada Desvió la mirada tomando agua ¿Será que estoy loca? Pero se me pasa por la mente tener una aventura con él Realmente estoy loca ¿Qué estás pensando? Su voz grave hace que mi cuerpo se estremezca El chico se siente a un lado de mí Comenzamos a platicar ya un poco más tranquilos Su nombre es Tao Yu Shiva y tiene varios restaurantes bastante famosos Su cuerpo es grande es bastante alto y se ve que parece que hace ejercicio Aparte su cabello es lindo Decido acércerme a tocarlo Pero antes de llegar su mano detiene la mía ¿Qué haces? Quería tocar tu cabello ¿Por qué? No sé ¿Me gusta? Se acerca a mí ¿Y qué más te gusta? Bueno tu cuerpo ¿Ah sí? El chico me toma para subirme encima de él ¿Pero qué estaba haciéndote N? Estabas completamente loca Acabas de comprometerte pero cuando el chico se acerca a mí no me resisto y le doy un beso Poco a poco el beso es más intenso más fogoso hasta que terminamos en la cama Ya ni sabía si era venganza o si era el alcohol pero de que ya estaba ahí y lo estaba disfrutando Al día siguiente realmente me daba golpes mentales apenas y sentía las piernas Al terminar él me llevó a mi casa ni sabía si lo iba a volver a ver Pasaron las semanas y poco a poco los síntomas aparecieron primero náuseas vómitos mareos no podía creerlo realmente estaba embarazada decido ir a hacer mi análisis y sí efectivamente estaba embarazada entonces eso quiere decir que mi prometido es el que estaba mal pero decido pensar qué hacer con este hijo es detallo de aquel encuentro ya jamás lo volviste es más ni siquiera fuiste ya más a su restaurante y ahora ibas a tener un bebé ya no querías más ya no querías seguir con el compromiso así que decides cancelarte e irte de tu casa querías estar lo más lejos posible las semanas pasaron mientras estabas en el centro comercial comprando con citas para el bebé una voz detrás de ti resuena nos volvemos a ver miro hacia atrás y veo a Taiyu este sí rara forma de encontrarnos sí verdad me pongo bastante nerviosa me pregunto qué haces aquí yo este nada estaba viendo viendo sí me voy se hace tarde cuando camino él me toma de la muñeca cuando me ibas a decir que estás esperando un hijo mío qué qué dices estás loco no lo estoy sé que estás embarazada te he investigado eres un acosador o qué tú y yo hablaremos ven me lleva hasta una cafetería porque ya no me volviste a hablar bueno es que qué quieres que dijera hola mira estoy embarazada ni sabías quién era y dime estabas comprometida sí y qué pasó bueno me alejé de él y de mi familia terminé el compromiso mis padres me habían obligado a estar con él él siempre me acusó de que era yo la que no podía tener hijos pero ya ves que no qué poco hombre lo sé pero por eso me alejé de ellos entonces volvemos a nuestro pequeño asunto mira no tienes por qué hacerte responsable sé que quién te dijo que no quiero hacerme responsable quien te dio el derecho a decidir por mí bueno es que mira quiero saber más de ti quiero conocerte y estar cerca de mi hijo no no me lo esperaba pero ¿por qué haces esto Tayo? porque me gustas gustarte apenas me conoces y eso que importa me gustas y serás mía me pongo bastante roja nunca pensé que un hombre yo le podía gustar está bien Tayo lo haremos bien tampoco es que quiero que mi hijo no tenga padre decidí darle una oportunidad a Tayo conforme me fue creciendo la pancita Tayo estaba más feliz realmente me trataba muy bien y me complacía en todo pero una tarde cuando estaba en el centro comercial ya que Tayo se había metido a una tienda por algo que miró alguien me habla oye cuando doy la vuelta miro a mi ex prometido Tena tú desvío la mirada pero mira nomás por eso me dejaste porque te embarazaste de otro golfa suéltame suéltame él me toma de la mano ¿de quién es ese hijo maldita zorra? ya te dije que me sueltes su mano cada vez será más apretada déjame ahora en eso alguien toma la mano del chico miro y es Tayo ¿quién te dio permiso para tocar a mi mujer? ¿qué mujer? el chico me suelta y me escondo detrás de Tayo Tayo está bastante enojado toma por la camisa al chico que te quede claro que no quiero que le vuelvas a hablar a mi mujer ni siquiera quiero que la mires ¿y tú quién eres? antes de que siga hablando Tayo le suelta un golpe Tayo no lo tomó para alejarlo ¿estás bien? sí estoy bien pero no debes hacer eso ese maldito te estaba molestando sí pero debió haberle dado más fuerte Tayo por favor calma lo tomó para calmarlo tiempo después terminé teniendo a mi bebé era una niña y literalmente Tayo estaba perdido con ella era completamente una persona diferente cuando estaba con la bebé sus hermanos se salvaban ellos también estaban bastante emocionados la verdad es que siento que me saqué la lotería con este hombre es detallista bastante amable aunque sí tiene su carácter la verdad es bastante lindo y muy buen padre por eso es que lo amo comenzamos con los saludos les recuerdo que si ustedes quieren un saludo solamente déjenme un comentario en este video saludos para ran yon u 5 v qué hermosas cosas compraste en temujanavi saludos para andrea ruiz 9156 increíble saludos para jose ruben sana sana sí 88 82 qué bonitas cosas saludos para anapaula camacho 8026 hermoso video y yo voy a la secundaria dentro de muy poco muy bien me parece muy bien ustedes van a la secundaria prepa universidad ya no están estudiando cuéntenme y quiero agradecer a los miembros del canal muchísimas gracias chicos por comprar la membresía si tú quieres también ser de estos miembros del canal ahí está el botoncito que dice unirte checas las ventajas y si pueden y quieren se unen aquí te dejo otro video que tal vez te pueda gustar no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales para mucho más contenido bye